Bienvenidos, bienvenidas, estamos acá en una nueva edición de Conversaciones Constituyentes. ¿Cómo están cabros, cabras, a los amigos y amigas que se van a ir sumando a este conversatorio hoy con Benito Baranda? Bueno, un personaje conocido, bastante llamativo, siempre está en televisión, vinculado a la religión, a la línea católica. ¿Cómo están? Benito Baranda, lo vamos a invitar inmediatamente a este conversatorio. Bienvenidos, empezamos 21 horas justo, estamos con Benito Baranda, ex constitucional por el distrito 12, el distrito de nosotros, de Puente Alto. Y ahora vamos a hacer la invitación para este conversatorio un poquito sobre la nueva constitución, sobre la contingencia y sobre el proceso político que está viviendo el país. Saludos a la Nacho, a la Mari, saludos Mari Salinas, ¿cómo estás? Si caes, a todos los amigos, a todas las amigas, que hoy día hubo un tremendo aprobazo a nivel nacional. Y además de eso, en Puente Alto hubo, ahí hay uno en la Plaza Arturo Blas también, que estuvo bastante potente, bastante llamativo. Así que le vamos a preguntar un poquito a Benito cómo sus sensaciones y su proceso. Vamos a hacer la invitación inmediatamente a este conversatorio. Estaba esperando ahí que acepte. Saludar a la Isa, a Manu, a la Clau, a la Fresa, a Salvaje, a todo el mundo que sepa este conversatorio. Soy arroba microimago. Benito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, hola, muy bien, muchas gracias. Oye, mucho gusto, Benito. Primero, mi nombre es Emilio. Muchas gracias por aceptar este conversatorio con Puente Alto Despertó. Y nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo este día? ¿Cómo ha estado esta jornada un poquito agotadora? ¿Te vi en algunos live, en algunos en vivo, en Puente Alto, moviéndote por todos lados? ¿Cómo ha estado este proceso hoy día, particularmente, y lo que has visto esta semana? Bueno, la verdad es que llevamos, yo creo que unos tres meses o cuatro meses con mucha actividad. No hemos parado, hemos estado leyendo esta construcción que ya está viejita, desde que salió. Partimos con el borrador y ahora la seguimos leyendo con la comunidad. Partimos en la mañana temprano en la granja, estoy en Pedro Aguirre Cerda. Ahí está, muy bien. Y bueno, en la tarde estuvimos en la plaza ahí, en una fiesta maravillosa. Estaba tan entretenido y además con todos los grupos que llegaron, la cantidad de gente. Estuve sentado ahí en la plaza, llegué un poco más temprano y me tiré en el pasto y con un grupo también a conversar. Bueno, mucha gente también conocida, que uno no había visto hace tiempo. Me encontré con harta gente conocida de Puente Alto y de la Florida, que no me había encontrado hace mucho tiempo. Con personas con las que habíamos trabajado en algún momento de la vida en temas sociales. Con hijas e hijos de algunos de ellos también, que me fueron a saludar. La nueva generación. Ya soy más viejo. Y bueno, y estuvimos, imagínate, estuvo la Alondra, estuvo la Manuela Arroyo, estuvo la Elisa Loncón, Juan José Martín y yo. Y la Beda Sánchez, imagínate. Era un grupo muy bueno de constituyentes. Y bueno, y tuvimos unos grupos musicales también espectaculares para los que estábamos ahí. Bailábamos, cantábamos. Yo no soy muy afinado, pero había buenas canciones también, buena música. Y pudimos conversar también con mucha gente. Harta gente andaba como tú y yo con la constitución. Nos pedían también firmar la constitución, firmar banderas. Hubo un muy buen ambiente. Y cuando me iba yendo, la gente de las casas nos saludaba también. Sacaban banderas. Salmó un muy buen ambiente. Me dio gusto además con gran tranquilidad. A mí impacta, como todos estos encuentros en los que yo he estado, estos banderazos. Tú no tienes, por ejemplo, carabineros. Y hay personas que están limpiando permanentemente, voluntarios y voluntarios. Hay un buen trato entre la gente porque no hay problema. Me da un gusto enorme. Es como esa actitud de amistad, de cariño, de cuidado que surge también con un sueño común. Anoche me tocó hasta tarde también en el Poniente de la Pintana con un grupo ahí y con grupos musicales del Poniente de la Pintana. También ahí con autoorganizado. Oye, Benito, tú, bueno, saludamos a todos los amigos que se están conectando, que están en esta red, que nos van a ver después también. Tú eres un activista social, un político, un generador de oportunidades. Estás muy vinculado al tema de este momento. Estás muy vinculado al trabajo comunitario, a la cosa que hacemos muchos de nosotros, que es trabajo comunitario, trabajo directo con las personas. No tenemos intermediarios en esa pasada. Desde ahí, ¿cómo has vivido estas últimas semanas tan intensas, estos últimos meses tan intensos, después de vivir un año en una convención bien apretada y después tener que salir a convencer, a conversar, a mostrar? ¿Qué tal ha sido esa experiencia, Benito? Bueno, primero ha sido una experiencia que yo pocas veces la había tenido, porque yo si bien he trabajado en sectores de mucha exclusión social, son grupos más restringidos de personas. Ahora me toca vincularme con grupos muy abiertos de personas. Entonces ahí asisten muchas personas de distintos mundos culturales, sociales, religiosos. Y esa heterogeneidad tiene una riqueza inmensa, inmensa, como pasó hoy día en La Granja, en Pedro Aguirre Cerda, de gente distinta, ¿no es cierto?, que te invita a conversar y que tiene opiniones también diferentes. Nosotros partimos tempranamente con Juan José Martín y la Bea Sánchez de aquí del distrito, porque, a diferencia de Alondra, a Alondra le tocó participar en las comisiones finales. Y ella tuvo que estar abocada a eso, o sea, tuvo poca movilidad el primer mes, estuvo encerrada, ¿no es cierto?, en una comisión compleja. Entonces, el resto salimos al tiro a hablar con la comunidad. Y estuvimos, pero, conversando mucho, mucho, ¿no es cierto?, con la comunidad. Y la comunidad nos preguntaba por los artículos, andábamos con la constitución, primero no la teníamos armonizada, teníamos las 499 normas, y ya ahora armonizada, bueno, mucha gente ya la tiene. Me tocó ayer un puerta a puerta en lo Miranda, repartimos, yo creo, como, no sé, 300, 600 constituciones, porque se iban, toda la gente te pedía constituciones. Y ya no quería un volante, me decían, no, pero yo no quiero el volante, quiero la constitución, porque queda una semana, necesitamos leerla. Entonces, muy emocionante, y veo cada vez mejor ánimo, Emilio. Yo creo que cada vez, ¿no es cierto?, hay más gente que tiene interés en lo que está ocurriendo, y ya las mentiras se han ido cayendo por sí solas, porque muchas de las mentiras, ¿no es cierto?, que se decían, una persona por allí escribió, ¿no es cierto?, que quedó mala. Bueno, yo le pido que la lea la constitución, si no la ha leído, lea la constitución, y compárela con otras constituciones actuales en el mundo, vea los contenidos que tienen, leas el capítulo de buen gobierno, el capítulo, ¿no es cierto?, de democracia, es una constitución que pone la democracia paritaria, por ejemplo, todos podemos tener distintas opiniones, y yo la respeto, pero el contenido constitucional y el cómo se logró, ¿no es cierto?, armar, yo creo que es admirable en 12 meses haber sacado, ¿no es cierto?, esta constitución, yo no encuentro admirable, y además haber respondido a todos esos tiempos tan dolorosos para Chile que han sido estas décadas, ¿no es cierto?, en que se ha extremado la desigualdad, y que nos afecta a todas las personas al final, porque nos genera, ¿no es cierto?, graves problemas para vivir en comunidad, y esta constitución responde fuertemente a ello. Benito, tú estuviste principalmente en dos comisiones, al principio la de ética, y luego te sumaste al de derechos fundamentales, dentro de eso mencionas algo interesante sobre lo paritario, explica un poquito lo que es lo paritario, que yo lo puedo entender, que todos lo vamos a entender, ¿qué significa paritario? Bueno, justamente el día 4 de septiembre, cuando vayamos a votar, se van a cumplir 70 años, desde que votaron por primera vez las mujeres en Chile en una elección presidencial, votaron justamente el 4 de septiembre de 1952, y por primera vez en la historia de Chile, en esa misma elección, se eligió una senadora mujer, ¿ya? Entonces, es muy histórico lo que va a ocurrir este 4 de septiembre. ¿Y qué significa paritario? Fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la convención. En la convención se tomaron normas paritarias, ¿no es cierto?, y eso implicó que tenía que existir la misma cantidad de mujeres que de hombres dentro de la convención constitucional. Y de hecho, hubo 5 mujeres más que ganaron en la elección, y eso hubo, ¿no es cierto?, que perderlo, porque al final hubo que equilibrar entre hombres y mujeres. Esa era la paridad, ¿ya? Entonces, en todos los órganos de elección popular que va a tener Chile a partir de esta constitución, ¿no es cierto?, cuando sea aprobada, tiene que estar la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. No conozco el Consejo Municipal, ¿no es cierto?, de Puente Alto, pero por lo menos aquí en La Pintana prevalecen, ¿no es cierto?, los hombres. Estuvo en Castro hace poco y hay una mujer, y han habido dos mujeres en ese Consejo del Retorno a la Democracia. Ahora van a tener que ser tres y tres, siempre, en todas las elecciones. Y eso va a implicar un cambio de las reglas, ¿no es cierto?, para que efectivamente en cada uno de esos órganos representativos sea paritario. Pero también los órganos que va a tener que elegir el Poder Ejecutivo y Legislativo. Por ejemplo, las Cortes, ¿no es cierto?, todo eso que se va a tener que ir eligiendo, la preocupación es que tiene que ser la misma cantidad de hombres que de mujeres. Esta es la primera constitución que proclama la democracia paritaria, ¿ya?, en su constitución, lo que va a implicar cambiar muchas de las leyes que tenemos hoy día. Y va a ser justo cuando lo votemos, el día que votaron por primera vez las mujeres en una elección presidencial. Yo me emociono con eso, lo conté hoy día ahí cuando estábamos en Puente Alto, porque me produce mucha emoción. Siento que, no sé, Elena Cafarena murió, ¿no es cierto?, hace más de una década, y yo diría, si ella ha estado viva acá, u otra gente ha estado viva que sacó la mugre para luchar por el voto femenino, pucha, hasta sería una fiesta impresionante. Nos volveríamos locos porque esas personas abrieron este camino, y Chile requiere de ello. Hay una franja de apruebo, un pequeño spot sobre eso, donde las mujeres anteriores se encuentran con la nieta que está haciendo la lucha. Benito, dentro de estas posibilidades de la nueva constitución, tú trabajas en derechos fundamentales, ¿qué es lo más importante que se trató en esas comisiones, y que se extrapoló al nuevo texto? Bueno, yo creo que hay tres cosas que quedaron allí que yo creo que son importantes como en general. La primera es que tú hicimos una introducción en derechos fundamentales que no la tiene la actual constitución, que es la identificación de los titulares, pero además también de la progresividad de los derechos y de su financiamiento, que quedó contemplado al inicio. Y también quedó contemplado la igualdad sustantiva, que es algo que no es lo mismo que la igualdad ante la ley, sino que justamente en aquellos grupos que han sido históricamente discriminados, bueno, tú tienes que reafirmar los derechos de esas personas y trabajar para que esas personas sí sean reconocidas en igualdad frente a las otras personas, y eso tienes que hacer acciones afirmativas. Y por eso lo primero que quiero contar es que se reconocen cinco grupos que históricamente han sido excluidos y que sus derechos específicos son reconocidos en la constitución. Hay gente que dice que no era tan necesario eso porque ya hemos firmado tratados internacionales al respecto. Sí, pero no los cumplimos. Los firmamos y no los cumplimos. Y aunque son vinculantes, al final no los asume el Estado. Entonces pusimos niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, mujeres y disidencias, y además también los integrantes de los pueblos originarios, que son los cinco grupos que han sufrido históricamente mayor discriminación en Chile. Entonces esa primera parte con la progresividad, el financiamiento, la igualdad sustantiva, y estos cinco grupos es el primer capítulo. Después tenemos libertades que aseguramos. Mucha gente dice que vamos a tener menos libertades. Al contrario, aseguramos más libertades, pero esas tienen que estar vinculadas también a lo colectivo. No pueden ser libertades que estén desvinculadas a lo colectivo. Si vivimos en comunidad, tú tienes la libertad de pensamiento, de credo, de religión, mucho mejor expresada que en la Constitución de los 80, porque agregamos cosmovisión, agregamos también los pueblos originarios. Se reconoce que tú puedes anunciar tu religión, vivir tu religión, enseñar tu religión, erigir templo, pero agregamos un inciso, el 3, un párrafo, donde reconocemos a la espiritualidad como una dimensión esencial del ser humano. Porque pueden haber personas que no participan de creedos religiosos, pero siguen, por ejemplo, a Buda. Y eso tiene que ser respetado en nuestro país. Y al final agregamos algo, y esto es lo colectivo, decimos, ok, todos pueden expresar su religión, pero tienen que respetar las leyes, los derechos humanos, y tienen que ser transparentes en el manejo de sus recursos, y no pueden tener fin de lucro. Y eso queda explícito. Y eliminamos lo que tenía la Constitución de los 80, que se hacían exenciones tributarias. Esas exenciones tributarias van a seguir existiendo, pero van a ser materia de ley. Como tantas cosas tienen exenciones tributarias. Un templo, por supuesto, que va a tener exención tributaria, pero no tiene por qué estar puesto en la Constitución, sobre todo en un Estado laico. Tiene que estar puesto en una ley, como son los aeródromos, los clubes deportivos, la Junta de Vecinos, tantos otros servicios de la comunidad, la Fundación, todo eso. Y lo tercero, en relación a los derechos, quiero destacar que tenemos un avance sustantivo, porque al proclamar el Estado Social Democrático de Derecho, lo que rompemos es Estado subsidiario que teníamos en el pasado, que el Estado se replegaba y le dejaba al mercado garantizar derechos. El mercado no puede garantizar derechos ni la sociedad civil. El mercado y la sociedad civil, por supuesto, que pueden colaborar, pueden respetar los derechos, promoverlos, pero quien garantiza los derechos es el Estado. Y por eso proclamamos un Estado Social Democrático derecho plurinacional, intercultural, regional y ecológico, al inicio de la Constitución. Y allí entonces declaramos derechos de manera distinta a como se han tenido declarado, ¿no es cierto?, en la Constitución del 80, que se lo vincula más a libertades, pero no a garantizar los derechos de parte del Estado, en salud, en educación, en el derecho al trabajo, en el derecho a sindicalizarte, en la negociación colectiva. Pero agregamos, de mi punto de vista, ¿no es cierto?, cuatro derechos que para mí van a cambiar sustantivamente, ¿no es cierto?, lo que vivimos en Chile, con el de la vivienda, que se asocia también al de la ciudad y el territorio, y al de vivir en entornos seguros, ¿no es cierto?, libres de violencia, que son el 51, 52 y 53, pero agregamos también el 49 y el 50, que son muy importantes para las mujeres de Chile. En el 49 se reconoce el trabajo doméstico como un trabajo. Todos esos años que tantas mujeres de Chile dicen que no trabajan, pero se han sacado la mura en sus casas, o que tantas mujeres tienen lagunas previsionales porque han tenido que cuidar hijos, hijas, personas con dependencia, papás, mamás, y han tenido que dejar sus labores fuera del hogar para asumir labores dentro del hogar, bueno, se reconoce ese trabajo. Y al reconocerlo, no hay más lagunas. El Estado reconoce para la seguridad social que esos años han sido trabajados, pero no solo eso, sino con el tiempo, ¿no es cierto?, el Estado va a tener que compensar ese trabajo que realiza la mujer en el hogar, ese trabajo de cuidado que es reconocido también fundamentalmente en el artículo 50 con los sistemas de cuidados, que termina, ¿no es cierto?, siendo muy importante. Y por último, el derecho al deporte, que yo considero que también es un gran avance. Tenemos una sociedad altamente sedentaria, el deporte es parte de la formación. Yo fui deportista desde muy pequeño, corría, me ayudó a formar carácter, a relacionarme mucho con la gente, con personas de distintos tratos sociales, a vincularme, ¿no es cierto?, mucho con mi propio desarrollo, a entender que uno compite con uno mismo, no contra los demás, ¿no es cierto? Y todo eso, bueno, el deporte ayuda a eso, el deporte colectivo, individual, y además, ¿no es cierto?, te mantiene una vida sana en un mundo, ¿no es cierto?, donde tenemos tantos problemas de salud y que los deberíamos prevenir. Yo me gustaría destacar esos derechos, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Benito, yo te escucho, entiendo los derechos, entiendo el proceso de la nueva Constitución y lo que aboga, pero ¿por qué no ha costado tanto o ha costado tanto a personas como tú que estás en campaña, que han sido desplegadas en todos los territorios, expresar esto y que se entienda por todos? Tiene mucho que ver la campaña del rechazo, tiene mucho que ver los medios, la concentración de medios, tiene mucho que ver la cantidad de papelería que nos entreguen de este tipo en esa desinformación, en esa poca posibilidad de que esta información tan importante y tan social llegue a la gente. Bueno, lo primero es que cuando tú inicias un proceso contribuyente de las características del que estamos viviendo, quienes llegamos a construir la Constitución queremos construir la Constitución, queremos un recambio. Lo que ocurrió en Chile, que es bien extraño, que un pequeño grupo de personas llegó sin querer el cambio de la Constitución, querían seguir con la Constitución de los 80, entonces ya tenías desde el primer día un grupo opositor dentro de la Constitución, de la Convención, perdón. Entonces ya eso te genera un ruido muy fuerte, porque esas personas, lo que hacen permanentemente es atacar lo que se está construyendo, ya de manera, ¿no es cierto?, sutil a veces, o de manera muy directa, grabando videos y con el respaldo, por supuesto, de los medios de comunicación. Lo segundo es que hay pocos procesos en el mundo que han tenido tan poca colaboración de los medios de comunicación del Estado y particularmente de Televisión Nacional. Televisión Nacional, desde el primer momento que partió la Convención, se reunieron con la Presidenta de Televisión Nacional, miembros de la Comisión Transitoria en el Centro de Comunicaciones, la provisional, las primeras comisiones, para que se hiciera un seguimiento permanente de lo que estaba ocurriendo en la Convención. Por ejemplo, ir publicando las normas, ir opinando permanentemente, no políticamente, sino ir mostrando las normas para que las personas fuesen conociendo las normas, no generando tensión política. Y bueno, no se aceptó eso y lo que se dijo es que se iba a cubrir desde la política. Y cuando tú lo cubres desde la política, lo que hace es meterlos en la batalla política, no meterlos en la formación cívica, que era lo necesario, ¿no es cierto? En 12 meses tú podrías haber ido educando cuáles eran las etapas y no quedarte en la chimuchina del conflicto de la persona que se salió de la Convención, que nos siguen preguntando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Por la persona que abandonó la Convención y yo el segundo día dije no voy a hablar más de eso. O sea, ustedes no me vuelvan a preguntar, les dije a los periodistas, porque yo vine a construir una constitución y una persona que es menos del 1% de los convencionales se retiró. Yo no lo voy a juzgar, no voy a opinar sobre eso, porque tenemos demasiado trabajo. Pero la prensa siguió, ¿no es cierto? Y la prensa siguió en la pelea, en el insulto, en los puntos. Entonces, el canal que debería haber mantenido un trabajo de educación permanente, no de tensión política, sino de educación permanente, además de los programas políticos que por supuesto los pueden hacer, pero de educación, como se hizo en tantos países del mundo, nos tocó ver muchas experiencias del mundo que lo hicieron, bueno, no lo hizo, no lo hizo. Y ese canal es de todas las personas de Chile, entonces lo debería haber hecho. Sí, era un proceso constituyente y no tuvimos compañía mediática para poder hablar de las normas. Teníamos que salir a hablar nosotros de las normas y entrábamos inmediatamente en la pelea política de que yo dije esto, dije lo otro, que yo hice una indicación y tú no la aceptaste. Y por supuesto, quienes no tenían un tercio iban a usar todos los medios para denostar a quienes teníamos dos tercios. Y quienes teníamos dos tercios no veíamos enfrentado a esto. con respecto a eso, el tercio que tú mencionas, que fue el que está vinculado a la derecha, la UDI, RM, la gente más de derecha que hoy día son todos rechazos con algunos DC o algunas agentes de propiedad que se han ido para allá. Es gente que está vinculada de una u otra forma a la iglesia, a la iglesia chilena, al vínculo con América Solidaria, con el hogar de Cristo, gente que está en otros tratos sociales. ¿Cómo ha sido tu vinculación desde ahí? Desde haber tenido que, de una u otra forma, estar en contra de esta gente que en algún minuto sí está vinculada a lo que tú haces y a la labor social que a ti te gusta. A ver, la gran mayoría de las personas que son socias de esas instituciones están en todos los tratos sociales, y yo diría que la gran mayoría están en los tratos medios bajos, medios altos, los que sostienen... Pero no son los socios, no son los socios. Sí, claro. Yo no he tenido dificultades y me junto con muchas de esas personas. De hecho, cuando terminé la convención, yo ya renuncié a América Solidaria, renuncié antes de la convención, tuve la oportunidad de ir para allá, de juntarme con la gente, bueno, y hablo habitualmente con muchas de mis amigas y amigos, hay algunos que van a votar rechazo seguramente, otros están dudando todavía, ¿no es cierto? Me he juntado con grupos de personas cercanas a mí, también del mundo empresarial que me han invitado a conversar una vez que ya terminé la convención, lo anterior lo hice siempre por la vía del lobby, ¿no es cierto?, cuando me pedían reuniones, pero ya terminando me han invitado a conversar y hemos tenido buenas discusiones. En un grupo, más o menos la mitad iba a votar a prueba, otro estaba indeciso y el otro grupo iba a votar rechazo, pero fue una excelente conversación, no he tenido mayores cuestionamientos, ¿no es cierto?, de las personas y he estado en varios conversatorios donde hay personas que manifiestan que van a votar rechazo, pero son buenas conversaciones también, nos hacen preguntas o críticas, como yo la tendencia que he tenido todo este tiempo es leer los artículos, no entrar en la atención política, yo no soy una persona que participa de partidos políticos, lo respeto mucho porque creo que son muy importantes para la democracia, vengo más, ¿no es cierto?, del trabajo social, lo que hago es tomar, ¿no es cierto?, el texto e ir viendo los artículos, entonces si alguien me dice algo que no corresponde, como hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, en la granja, que una persona preguntó algo que no está en la Constitución, yo le dije, le voy a leer el artículo y le leí el artículo, lo que efectivamente decía la Constitución, entonces eso baja también la tensión de las discusiones, no he tenido, no he ido mucho a los medios, esta semana voy a ir un poquito más a los medios porque me ha tocado estar recorriendo todo Chile, he ido a los medios regionales, mucho a las radios regionales y algunos canales regionales también que me han entrevistado, me tocó recorrer desde Arica hasta Puerto Williams, con muy buenos conversatorios con la gente y también en la calle, en los puerta a puerta, pero no, no es sentido, yo tengo como práctica, Emilio, que en mi vida y también con mi esposa lo tomamos hace mucho tiempo cuando éramos muy chicos y nos casamos muy jovencitos, que lo peor que uno puede hacer es renunciar a su conciencia, entonces cuando uno tiene claridad de que las cosas que se están construyendo van a permitir tener un país mejor, donde vamos a poder vivir mejor, bueno, la gente me dice eso tiene costo, tiene costo de amistad o de vínculo, bueno, el mayor costo que uno podría tener es renunciar a su conciencia, porque yo creo que ahí es cuando uno sufre, cuando uno se enferma, cuando le vienen depresiones o le baja la ansiedad, no es cierto, tiene úlcera, porque a lo mejor puedes tener muchas amigas y amigo por conveniencia económica, conveniencia política, conveniencia social, pero estás con una tremenda úlcera, o andas con un tremendo dolor de cabeza, o andas amargado todo el día, con depresión, con ansiedad, no estás haciendo lo que quieres hacer, no estás donde quieres estar, no vives donde quieres vivir, no tienes relaciones con las personas que efectivamente te gustaría tener relaciones, entonces, en eso que mi esposa no me ha ayudado harto, a que actuamos en base a la conciencia, y tengo grupos de amigos que me ayudan mucho en eso, participo de una comunidad cristiana que me ha ayudado mucho en eso, mi esposa me ayuda mucho, y tengo, por supuesto, amistad aquí en La Pintana, y otros grupos de amigas y amigos que también me van ayudando a comprender eso, y me van acompañando en este trayecto. Benito, solo dos, la que menos te guste de la Constitución y la que más te guste de la Constitución, de los antiguos. No sé si hay alguna que me guste menos, no me cuesta, porque voté a favor de toda ella, salvo un inciso de una norma que tenía una observación, pero una observación más que un a que no me guste. No sé si hay alguna que... Bueno, me hubiese gustado... O una que tú crees que se tiene que un poquito moldar, o que no quedó tan bien, tan polida, no sé. A mí me hubiese gustado profundizar más la plurinacionalidad, que es tan conflictiva, ¿no es cierto? Yo hubiese sido más conflictivo todavía, porque creo que... ¿Qué hubiese puesto? Yo habría sido más específico en las características de la plurinacionalidad, pero entiendo que no tiene por qué ir en la Constitución, ¿ya? Porque... Se puede bajar la ley. Claro, encuentro que es tan absurdo que tengamos dificultades para entender que una cosa es un país, otra cosa es un Estado, y otra cosa son las naciones. Y que Estados Unidos tiene un país, 51 Estados y 500 primeras naciones. Que España, en su artículo segundo, habla de naciones y regiones. Nosotros nos parecemos, por supuesto, Estados Unidos federal, nos parecemos más a España o más a Italia, que son regionales. Chile es un país, un Estado, y reconoce 11 naciones originarias. Eso ya está en la ley. El presidente Eurling trató de ponerlo en la Constitución y no tuvo los dos tercios cuando quiso ponerlo y lo transformaron en ley. Y yo encuentro que se ha hablado tanto de eso como que van a tener autonomía, pero si tenemos un país, artículo 187, inciso cuarto, no va a haber secesión. Toda la división territorial que tenemos de autonomías territoriales indígenas, autonomías comunales y autonomías regionales son dentro del mismo país, una constitución, un cuerpo legal y un solo espacio donde construir las leyes. Creo que tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de que un Estado, una nación y que trató de meternos Napoleón y tanta gente que al final niegan la realidad que se vive en Chile. En Ollagüe se habla quechua y la gran mayoría cuando estuvimos en Ollagüe las personas hablan quechua. En la escuela se habla quechua y castellano. Bueno, eso es reconocer una nación. Los Licanantai, ¿no es cierto? Están recuperando el Kunsa en Atacama. Eso es reconocer una nación y eso no atenta contra la unidad del Estado. ¿Cómo va a atentar contra la unidad del Estado? Si la tenemos es solamente reconocer lo que ya existe, como existe, por ejemplo, en Rapanui que lo romantizamos tanto porque es tan bonito, pero en el fondo también ellos son una nación, son un pueblo que tiene su propio idioma, sus tradiciones, ¿no es cierto? Y que hay que respetarlas y son parte de Chile. Su pasaporte es chileno, su carne y identidad es chileno, se abrigen por las leyes chilenas, tienen una única constitución, ¿no es cierto? Bueno, y el artículo para mí, por supuesto, que lo llevo en el corazón, son los que te decía que es el artículo de vivienda del 51 que va de la mano del de Ciudad y el que es de Seguridad, ¿no es cierto?, pública, que es el 53, ¿no es cierto?, que habla justamente del derecho a vivir en entornos seguros libres de violencia, pero sobre todo el 51. El 51 encuentro que va a ser un gigantesco avance para Chile, las familias necesitan un espacio donde poder vivir dignamente y ese espacio tiene que estar incluido en la sociedad, no pueden ser los extramuros de la ciudad y eso yo creo que es un avance sustantivo que va a tener Chile en la vida. Benito de Pableo, dice, toda persona, artículo 51, acá lo tengo destacado, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitario. Ese es el 51. Que precioso, imagínate lo que acabas de leer, o sea, ¿por qué una persona tiene que irse a vivir y emociono? ¿Por qué una persona tiene que irse a vivir al extramuro, a un gueto? Si tanto hablamos y nos llenamos la boca con la familia, busquemos un espacio donde esa familia pueda vivir dignamente y pueda desarrollar sus hijos, su vida familiar, sus hijos puedan crecer, puedan tener un lugar de esparcimiento, escuela, policlínico, un transporte adecuado, los llevamos al extramuro y tienen que gastar de su salario, no sé, 70 mil pesos, un salario bajo ya para poder llegar a su trabajo y le generamos tres o cuatro horas de traslado. Yo encuentro que es el mundo al revés y le generamos grande adversidad y después nos quejamos que ese padre cuando llega es violento, llega enojado, ¿no es cierto? O esa madre cuando llega a veces que está sola criando a los hijos se dice, no, esa madre abandonó a los hijos, no hicieron las tareas, andaban en la calle y yo digo, si pudiésemos armarnos una manera distinta de nuestros barrios y nos pudiésemos cuidar más entre nosotras y nosotros sería distinto y esos tres artículos nos ayudan justamente a cuidarnos más. Benito, dentro de esos artículos 51 menciona esto de la vivienda digna que ha sido uno de los fake news constantes que se han dado vuelta de las luces falsas, de la información que han pregonado también. ¿Qué le dirías a la gente que no está escuchando ahora y que no va a escuchar respuesta respecto a eso? ¿Cómo no va a ser mía, no es propia, voy a tener que arrendar? ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que les quiero decir, las viviendas van a seguir siendo propias lejos, porque la política de vivienda se ajusta en el derecho a lo que las personas solicitan y más del 95% de las familias chilenas lo que aspiran es tener vivienda propia y si ustedes ven los subsidios habitacionales que entrega el Estado de Chile históricamente son para vivienda propia. Las otras modalidades que se pueden tener son muy pequeñitas dentro del Estado chileno. A veces son viviendas tuteladas para personas abandonadas, a veces son viviendas también de protección, como en el inciso cuarto que tú lees ahí que dice, ¿no es cierto?, para mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, son viviendas transitorias, pero la vivienda va a ser de propiedad y está resguardada por el artículo 78 que es de propiedad. Al lado de nuestra casa acá en La Pintana van a construir 1.700 viviendas, ya están cerrando el lugar donde se van a construir. Todas esas viviendas son en propiedad. Ya las personas son de comité de vivienda, estuve con uno de los comités el otro día abajo en el roble, con una de las dirigentes, Andrea, y ya estaba yendo al Servio para ver las viviendas que le van a asignar. Ya está la empresa constructora que las va a hacer y todas esas viviendas son en propiedad y después de 5 años, que es una restricción que se pone cuando se entrega el subsidio, tú la puedes vender, la puedes comercializar, la puedes arrendar porque se quiere evitar el aprovechamiento y las personas pueden tener todas las viviendas que quieran, una con subsidio por supuesto, pero después si te va a venir la vida económicamente, bueno, tú puedes arrendar esa casa, años después comprarte una casa, construirte una casa en la playa y nadie va a atentar contra eso y las puedes heredar a tus hijos, por supuesto que sí, la constitución no trata, lo de la herencia lo trata el código civil y en el código civil tú puedes heredar todos los bienes a quien desees y eso está resguardado claramente por el código civil y la propiedad que alguien me pregunta allí está resguardada en el artículo 78 de propiedad y para aclarar un poco más cuando ustedes lean el segundo inciso del artículo 51 por la pregunta que hizo alguien ahí que alcanzó a leer pero pasó rápido lo que se dice se dice en el segundo inciso diez características de lo que es una vivienda adecuada para mandatar al Estado para que así se hagan y la penúltima característica que se habla es seguridad de la tenencia seguridad de la tenencia no en el derecho chileno pero sí en el derecho internacional de la vivienda es que tú tengas seguridad en la manera en que vas a tener tu vivienda entonces incluye propiedad de la vivienda incluye propiedad colectiva no es cierto como ocurre por ejemplo con las personas que están en esa propiedad agraria colectiva los crianceros de la cuarta región no es cierto que tienen esa gran extensión de terreno que les entregó el Estado en el 65 y que tienen sus viviendas dentro el Estado tiene que asegurar que esas personas tengan esa vivienda y no se les quite esa vivienda en ese territorio también propiedad en cooperativa hay muchas personas especialmente en las casas de veraneo no es cierto que compran un terreno arman una cooperativa y construyen casas dentro el Estado te tiene que asegurar también esa propiedad en cooperativa también a las personas que el Estado les entrega una casa por ejemplo personas mayores al lado de nuestra casa aquí en el castillo está la Villa Primavera dentro del castillo y en esa Villa no es cierto viven si mal no recuerdo 10 personas mayores en viviendas tuteladas que el Estado le entregó eran personas que estaban en una situación grave de abandono y se les entrega de por vida entonces hay distintas maneras de tener una vivienda pero por supuesto el 97% de las viviendas que entrega el Estado son en propiedad ya y basta que ustedes vean los subsidios que se están entregando y va a seguir siendo así porque así es como lo piden las familias el Estado se adapta a lo que piden las familias y esa es la historia de Chile perfecto a mí me queda un momento que espero que los que nos están escuchando ahora los que van a escuchar después también les quede súper claro nos queda una semana para la votación para esta votación histórica Benito yo entiendo que tú vienes del mundo social de un mundo bien particular también dentro del hogar de Cristo dentro de América Solidaria que ya no estás pero vienes de ese mundo y te metes en este proceso político con independientes no neutrales yo igual hice la tarea he leído un poquito sobre eso y los independientes no neutrales tenían algunos lineamientos ¿cómo te vinculaste esos lineamientos al proceso de la nueva constitución y dónde se ven reflejados los lineamientos también de tu alma mater en cierto modo entre comillas de esta gente que fueron independientes hacia adelante pero no neutrales bueno se armó un grupo que no tiene personalidad jurídica un grupo que se armó producto producto del plebiscito primero y que después se armó veníamos la gran mayoría del mundo social ¿no cierto? y que se fueron sumando más personas a lo largo de Chile ¿ya? y ese grupo al final nos autodenominamos ¿no cierto? independientes no neutrales pero nos inscribimos después como candidatos en una lista que se llamó independientes por una nueva constitución y tuvimos en casi todos los distritos ¿ya? y salimos 11 personas elegidas ¿ya? de esas 11 personas elegidas uno de los integrantes decidió irse al colectivo del apruebo ¿ya? y tuvo una buena salida era parte ¿no cierto? de la propia libertad de esa persona de esa decisión nos informó a todos en una reunión que tuvimos en los patios del ex congreso y quedamos 10 pero después tres personas independientes nos pidieron ingresar también al grupo y quedamos al final 13 personas ese fue el grupo definitivo las personas originales que estábamos independientes no neutrales lo que logramos consensuar y construir colectivamente fueron nueve lineamientos que tú los leíste ahí ¿no es cierto? que son de distinto ámbito de los derechos fundamentales el tipo ¿no es cierto? de gobierno el reconocimiento de la plurinacionalidad ¿no es cierto? lo que hablábamos el presidencialismo atenuado también los derechos de la naturaleza bueno todo eso que tú debes haber revisado y esos lineamientos cuando éramos candidatas o candidatos los leíamos y decíamos sí estoy de acuerdo a algunos les tocó muy tardío por ejemplo Paulina Valenzuela que es del distrito acá al lado nosotros el 14 el último día se inscribieron como independientes no neutrales se inscribieron como lista entonces leyó rápidamente los lineamientos y estuvo de acuerdo Paulina y trabajó por supuesto arduamente con nosotras y con nosotros ya ya dirió otros nos tocó construir esos lineamientos o sea participar de las deliberaciones porque fue por supuesto un año anterior entonces de esos lineamientos yo creo que hay dos bueno todos si tú los vas revisando se fueron cumpliendo porque eran lineamientos que eran comunes también a otras personas no en ningún invento si tú los lees es lo que estaba en el sentir ciudadano no había ningún invento y coincidíamos ¿no es cierto? con la gran mayoría de las personas que íbamos por una nueva constitución y una constitución reformista yo creo que dos de los que logramos cumplir y que los trabajaban fuertemente uno ya te lo nombré que es la plurinacionalidad y el otro que generó mucha tensión no me voy a meter en derechos fundamentales porque es un ámbito por supuesto que cumplimos con creces lo que nos hemos comprometido es lo del presidencialismo atenuado que fue bien complejo ¿no es cierto? yo era más partidario ¿no es cierto? de una cámara unicameral al final se permitió una cámara simétrica ¿no es cierto? es decir una cámara que no hiciera lo mismo que la otra ¿ya? que fue la cámara de las regiones pero ahí también cumplimos ¿no es cierto? con un presidencialismo seguimos con un régimen presidencial pero más atenuado a mí personalmente siempre me hubiese gustado un régimen más parlamentario pero entiendo que no había ninguna mayoría para eso y bueno y cuando entras a la convención tienes que saber que para cosas que a ti te interesan y que crees que es lo mejor bueno si no hay mayoría tienes que ser realista nomás y yo fui así realista en muchas cosas no solamente en eso oye bueno eso es política Benito dentro de eso los que tú mencionas son bien sensatos los nueve lineamientos como políticos de estos independientes no neutrales y como que se extrapola mucho en la sociedad que todos creemos en el utópico los religiosos los no católicos los protestantes todos tenemos más o menos cosas similares pero dentro de eso la constitución la nueva constitución en base a los fake news y a lo que está pasando se tilda una constitución comunista roja de izquierda no quiero el comunismo chilezuela venezuela cuba y lo que más se menciona en esa pasada ¿cómo me explicas tú que no es comunista? ¿cómo me dices tú que lo que se está planteando no es? el proceso porque es el miedo que genera la gente porque vienen los come guaguas porque también se ha instaurado ese miedo y ese miedo también sobre todo generaciones más adultas también viene de antes también viene instaurado un poquito entonces ¿cómo que estos lineamientos son sociales? yo lo logro entender pero ¿cómo tú me lo explicas como a la gente que nos ve que no son come guaguas que no son comunistas? bueno ha sido muy interesante y me gusta a mí la pregunta porque eso es lo que he hablado hoy día lo hablé en la mañana con personas de media y mayores que yo y estaban felices porque tú tienes que leer el texto yo les digo lean el texto piérdanle en temor tomen el texto y hay una una guía también más pequeña ¿no es cierto? donde salen algunas de las normas y se van a dar cuenta que es un texto que nos va a mejorar la vida nos va a permitir humanizarnos nos va a permitir tratarnos mejor y la gente comienza a mover la cabeza por ejemplo se ha dicho ¿no es cierto? que la eliminación del Senado es terrible para Chile y yo les pregunto a las personas en regiones siempre ¿qué pregunta tienen en relación al sistema político? y la gran mayoría de las personas están felices con el término del Senado y con la creación de la Cámara de Regiones y la gran mayoría de esas personas no son los jóvenes porque los jóvenes la verdad que no les importa mucho ni el Senado ni la Cámara de Regiones la gran mayoría son personas mayores ya que te dicen por fin se acaba el Senado por fin vamos a tener una Cámara de Regiones en la cual tengamos igual representación la gente Magallanes de las cuatro ciudades que visiten Magallanes o sea lo aplaudía gente más sencilla gente con más o menos conocimiento porque Magallanes va a tener tres representantes y la Metropolitana tres Magallanes tiene el 1% de la población la región Metropolitana a la mitad pero si queremos un desarrollo equitativo entre las regiones lo que tenemos que equilibrar es el poder entre las regiones ¿no es cierto? no en relación a la cantidad de habitantes que eso lo va a hacer la Cámara de Diputadas y Diputados la Cámara más política pero la Cámara Regional lo que tenemos que buscar es que equilibre ¿no es cierto? el desarrollo entre todas las regiones entonces así se lo voy explicando a las personas y bueno y las personas es impresionante porque bueno muchas saben historia inclusive personas que no han tenido tanta educación formal saben muchísima historia a mí me impacta la educación cívica de las personas mayores es mucho mayor que las nuevas generaciones es impresionante te hablan de los periodos presidenciales de hecho yo estaba diciendo y repitiendo mucho que este 4 de septiembre ¿no es cierto? después de 70 años van a votar las mujeres por una democracia paritaria como hace 70 años se votó por la elección presidencial y una persona hoy día en la granja me dijo Benito pero no solo eso se eligió la primera senadora ¿ya? y yo no sabía ¿ya? me metí después ahí a averiguarlo y todo pero y esa persona yo digo bueno una persona que tiene conocimiento y a lo mejor no es una persona tan erudita no es que tenga estudio universitario a lo mejor no tenía cuarto medio no sé pero la persona estaba interesada en el acontecer político los eran personas muy formadas de hecho el padre Hurtado creó la asociación sindical chilena para formar sindicalistas y en la época del padre Hurtado bueno tú tenías muchos sindicalistas católicos que participaban del partido comunista entre ellos Clotario Bles ¿no es cierto? y otros más también que participaban porque había una preocupación social de parte ¿no es cierto? de la iglesia de un grupo de la iglesia y esa preocupación social bueno calaba mucho en muchos de los dirigentes sindicales que tenían formación católica y que querían contribuir a un país de mayor justicia social perfecto a mí me queda perfecto bienvenido va a tener una semana en televisión semana de cierre cuéntanos cómo cerramos esto yo sé que tendrías que ir a descansar ya está sumamente agotado un día domingo mañana comienza la última semana estamos en Puente Alto Despertor nosotros tenemos 67.000 seguidores estamos súper agradecidos de eso estamos súper agradecidos de la conversa contigo también por acercar esta información a una comuna que está bien compleja con el tema de la votación también y nada pues súper agradecido ahora te dejo aquí para que hagas el último llamado y la despedida de este conversatorio continuamente bueno mandarle saludos a todas las personas debo haber estado con varias y varios de ustedes hoy día no es cierto ahí en la plaza allá decirles que esta constitución este texto constitucional es lejos mucho mejor que la constitución que tenemos ahora no sólo por cómo se construyó sino por su contenido y nos va a permitir tener un país muchísimo mejor que el que tenemos hoy día porque ataca las raíces de la desigualdad histórica que se han vivido en Chile y la ataca de manera democrática no le impone nada a nadie sino que hace que los derechos sean efectivamente garantizados por el Estado y además distribuye el poder en Chile lo distribuye a las regiones también permitiendo que las regiones de Chile y nuestras comunas especialmente las más excluidas puedan también acceder al desarrollo que les ha costado o nos ha costado tanto acceder crean en eso dense el tiempo en estos pocos días que quedan de meterse en los capítulos particularmente en el capítulo de derechos fundamentales y también en el de Estado regional donde están las comunas autónomas es una constitución que le va a hacer bien a Chile y nos va a permitir tener un país más justo y por supuesto un país más en paz y feliz Benito muchas gracias te vamos a estar mirando toda la semana listo te pasaste después esta conversación y por bajar todo esto hasta luego Benito muchas gracias saludos a todos chao chao hasta luego nos vemos oye si cerramos el conversatorio de hoy estuvimos con Milton Blanda ya cerrando este ciclo de conversatorio de todo agosto muchas gracias a todos soy arroba miro el mago me pueden seguir ahí hacemos de todo saludos al canalito del flow nos vemos chiquillos que estén bien chau buenas noches chau